Chicos, si queréis ver como hemos acabado aquí dentro en un avión con un montón de dinero y con estos hijos tan chorizos, madre mía, mirad el vídeo de hoy porque vamos a adoptar a los bebés más ladrones y chorizos de todo el juego y de todo Roblox, madre mía Sí, ya yo soy Rockistado, soy Roblox y estamos aquí en Brookhaven y chicos, madre mía, hoy nos viene un vídeo muy interesante porque vamos a adoptar a los bebés más chungos, más delincuentes y más malvados de todo el mundo, madre mía Y con ellos vamos a robar el banco, las tiendas y vamos a destruir Brookhaven, ¿vale? Ahí estamos y chicos, antes que nada, os tengo que decir algunas cosas como por ejemplo, podéis pasar por nuestras redes que estarán en pantalla ahora mismo, están very nice Y también podéis usar el código de estrella de señorita Luli en vuestra compra de Robux que nos ha ido un montón, un montón, un montón Dicho esto chicos, rápidamente nos tendremos que hacer un traje de criminal, ponernos el oficio de criminal, ¿vale? Porque ahora es un oficio ser criminal, ahí está Y vamos a ponernos la ropa, ¿qué quiere decir esto? Que nos vamos a quitar estas cosas porque no estamos para tonterías, estamos para empezar a choricear a todo el mundo, ¿vale? Tenemos aquí alguna ropa de criminal interesante, tenemos algunas ropas, he visto alguna ropa de criminal ya por ahí, madre mía, vale, 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 vale Tenemos un traje de esqueleto también, pero este sería nuestro traje para hoy, ¿vale? Este sería el traje de criminal, ¿vale? Porque vamos así muy chungos Es más, tenemos una pistola ahí en el costado, no sé si la veis, y vamos a ponernos alguna máscara, ¿no? Digo yo, tendríamos que ponernos algún tipo de máscara A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Oh my god, tenemos algunas cosas de Halloween, pero ya fue Halloween Nos quiere... Ostras, ¿qué es esto, tío? Madre mía, nos tenemos que poner alguna máscara que digas Parece alguien que es un criminal, ¿vale? Como por ejemplo esta de aquí Uy, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, lo único, se me atraviesa un poco la cara, tío No sé yo, ¿eh? No sé yo Vamos a ponernos esto también, ahí está, madre mía No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada, nada mal ¿Y esto? Esto ya es como demasiado Estaríamos perfectos para empezar a buscar a los bebés Voy a decir, el que quiera que lo adopte, que sea un bebé Ahí está, voy a poner esto, voy a poner esto porque hoy nos vamos a dedicar a ser súper criminales Adoptando bebés criminales, madre mía, vale, vale, a ver si encontramos alguno por aquí La verdad es que no hay ninguno, ¿eh? Pero veo mucha gente aquí que está intentando ser el bebé criminal, ¿vale? Lo que no saben ellos es que son criminales Solo les he dicho que sean bebés, ¿vale? Pero no saben nada, no saben nada, vale, rápidamente vamos a pillarnos y vamos a poner una casa por aquí ¿Qué tipo de casa vamos a poner? Pues eso está por ver, ¿vale? Vamos a poner una casa, en principio que sea un poco así como de criminal, ¿no? ¿Cuál es una casa de criminal? No lo sé, no lo sé Alguna lo será, alguna lo será Tenemos algunas casas aquí como esa No sé, yo diría que tendríamos que poner la casa que tiene como un búnker, ¿no? Porque esa casa tiene, diría que tiene algún secreto que otro que nos valdría para nuestra base criminal, ¿vale? También esta de aquí es como de hacker raro y podríamos usar esta, ¿vale? De hecho, de hecho, no, vamos a usar esta Vamos a usar esta, perfecto, perfecto, perfecto De rank yo No, lo dije yo, madre mía, madre mía, lo que no saben ellos Es que voy a buscarlos, madre mía Uy, ¿quién es esta persona? Hola No sé quién es esta persona Rápido, rápido, vamos a pillar un coche Y tenemos que conseguir un coche muy criminal ¿Cuál es un coche muy criminal? No lo sé I don't know Alguno de estos seguro que lo es Así que vamos a poner... Este es un coche criminal De este color Quiero de este color Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto A ver, a ver, a ver Si encontramos a la gente ¿Dónde están? Estoy en el centro de adopción Uh, vaya, vaya, vaya Me están diciendo que quieren que la adopte Ok, ok, ok Tenemos ahí una persona delante de donde los... El sitio este Vaya, 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 vaya Vaya, 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 vaya ¿Quién es? De Rack Adóptame a mí Mmm Voy a... Aquí están ¿Quién quiere ser mi hijo criminal? Ahí estamos, ahí estamos Ostras, ostras, ostras Vaya, 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 vaya Yo, yo Mmm Pues tendremos Tendremos que usar otra ropa Sí, 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 sí Vamos a poner esto Porque si no Si no Si no, si no Madre mía Madre mía Madre mía Preparad Preparad Vuestra ropa Ahí está Preparad Vuestra ropa Tan, tan, tan Ahí estamos Ahí estamos Vamos a esperar aquí Ojo Se nos están vistiendo de criminales Eh Madre mía Madre mía Yo Yo, tú qué Entonces Entonces Tú también Ahí estamos Ahí estamos Vale Se están vistiendo de criminales Ostras Madre mía Pero que de hecho Están ya bastante criminales Eh O sea Yo no digo nada Uy Uy El ejército El ejército Rápido Rápido ¿Qué está pasando? Ojo Ojo Ya está Perfecto Perfecto Hija mía Así que vamos a poner Que vaya en los hombros Ahí está Estupendo 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 ¿Quién está tocando la bocina del coche, tío? Esa señora de ahí Señora Vaya sea la caca Ahí estamos Ahí estamos Ya casi estamos todos Vale Perfecto Ahora tendremos que sacar algo Para llevarnos a estos bicharracos ¿Vale? ¿Cómo nos llevamos a los dos? Un misterio Un misterio Muy chungo ¿Vale? O sea Voy a llevarme en el carro A este de aquí ¿Vale? Perfecto Ahí está ¡Muajaja! Sí, sí Tú ríete Tú ríete A ver Esta me la puedo llevar Perfecto Ahí está Me la llevo también Perfecto 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 Vamos a subir al coche Ahí está ¡Uy! Me han robado la caja fuerte Bueno, no pasa nada No pasa nada No había nada No había no me hemos robado ninguna cosa Así que vamos a meternos aquí Ahí está ¡Muajaja! Haremos el bar por siempre Ahí está Perfecto Ahí está Esta señora Se ha sentado Se ha sentado en el cielo ¡Señora! ¡Baje! ¡Baje al coche! Al... Al... Oye Esta señora No... Se... Se... Madre mía Vamos Al banco ¿Quién está? ¿Quién está escribiendo? Oh my god Bueno, no pasa nada No pasa nada Vamos al banco Esta señora de aquí Creo que se ha quedado Super buggy Ariana Madre mía La... La... ¿Qué es eso, tío? La princesa Bueno Vamos aquí ¡Ostras! Tenemos aquí otro bebé ¡Uy! Tenemos aquí... ¡Yo! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno Voy a decir Hijos Hijos Traedme El dinero Ahí está El dinero Traedme el dinero ¡Vamos! ¡Venga! El dinero El dinero Ahí está Ahí está Ya lo están robando ¡Estupendo! ¡Vamos! ¡Vamos! El dinero Necesito el dinero Necesito el dinero Ya, de ya, de ya ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahí estamos Ahí estamos Oye, ¿y esta quién es? ¿Esta es hija mía? ¿Tú quién eres? No sé, no sé Ahí estamos Perfecto, perfecto ¡Ostras! ¡Hola, hola, hola! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ahí estamos ¡Ojo! ¡Me han traído el dinero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me han traído la pasta! ¡Bien! ¡Más dinero! ¡Más dinero! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la guarida! ¡Ahí está! ¡A la guarida! ¡Vamos! ¡Vamos a la guarida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! No pasa nada No pasa nada ¡Me quitaron el sitio! ¡No pasa nada, hija! Te voy a... La pillo A ver Me están dando más pasta ¿Vale? Vamos a intentar Que se suba Ahí está ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Perfecto! ¿Yo? Ya no tuvo subs Ahora está robando ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Todos! ¡Todos! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Vamos! Ahí está Ahí está Tenemos aquí todo ¡Ostras! ¿Quién es esa señora? No sé quién es esa señora Pero no pasa nada Porque nosotros nos metemos aquí atrás Y rápido Nos metemos aquí ¡Rápido, rápido! ¡Oh, my God! Ahí estamos ¿Vale? Vamos a por otro hijo Vamos, hijos Vamos, hijos Vamos ¡Métete ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ostras! Ahí vamos, ahí vamos ¡Perfecto, perfecto! ¡Venid! Voy a decir ¡Ven! ¡Ven, ven! Ahí estamos ¡Ven aquí, ven! Vamos a ver ¡Perfecto! ¡Pum! Ahí está Ok Tenemos a otro ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para adentro! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué mal! ¡Qué mal ladrón soy! ¡Me he quedado atascado! Vale ¡Perfecto! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Ay, ay, ay! ¡Que quiero salir! ¡Puedes me llevar caballito! Vale Ok Hijos Ok, hijos Se ha quedado calma Se ha quedado calma No sé Si lo sabíais Ahí está Vale Le voy a preguntar esto Porque es muy importante Pero Vamos A robar Al vecino Ahí está Gracias por la explosión Vamos a robar al vecino ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí está Ahí está Venga, venga Vosotros podéis Ahí vienen Ahí vienen Ostras Esa señora Lo está intentando ¿Falta alguien? ¿Quién falta? No puedo subir Ahí está ¡Perfecto! Ahí estamos Listos Ok Vamos Ahí está ¿Puedo probar con ustedes? Claro Vamos ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Vale Estupendo Ahí está ¡Vamos, vamos! ¡Madre mía, tío! ¡Ostras! Cuanto más mejor ¡Madre mía! Mira cuántos chorizos Que tenemos aquí de hijos Vaya tela Oye, oye, oye ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Quiénes sois vosotros? Los... El SWAT ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Madre mía, el ejército! ¡El ejército! Oye, oye Tengo una bomba Tengo una... ¡Oh, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Qué musical empanado este! ¡Toma, pum, pum! Bueno Creo, creo Que ha sido un éxito No sé si Como lo veis vosotros Creo que esto ha sido Un éxito ¡Rápido, rápido! ¡Aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo! ¿Cómo has entrado? ¿Cómo has entrado? Está intentando salir ¡Ay! ¡Ha salido! ¡Ha salido, ha salido! ¡Rápido, rápido! ¡Madre mía, tío! No sé ni qué está ocurriendo Pero No pasa nada Porque me cuelo por aquí atrás Y vamos a poner esto de aquí La capilla ¿Vale? Vamos a poner esta capilla Aquí ¿Así? Así Perfecto Vamos a entrar Vamos a entrar Ahí está Estupendo Estamos dentro Ahora Vamos ¡Uy! ¡Qué puerta más tonta! Vale, vale Vamos, vamos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vale? Ahí está Venga, venga Túmate ahí Perfecto Está dentro Ahí, ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la caja fuerte? ¿Dónde está la caja fuerte? Oye, oye ¿Dónde leches está la caja fuerte? Ahora, en serio ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no la encuentro? ¿Por qué no la encuentro? No entiendo nada ¿Está aquí? ¡Uh! ¿What? Una bajada secreta ¿Qué leches es eso? ¡Madre mía! ¡Uy! ¿Y este? ¿Y este? ¡Vamos, vamos! Me subo Me subo aquí Estupendo Tenemos la caja fuerte aquí arriba ¿Qué leches? Y aquí tenemos unas cosas ¿Qué es esto? Tengo unos pinchos He robado los pinchos Tengo los pinchos ¡Dale, The Run! Tengo esto No sé Ni qué es No tengo ni idea De qué estoy viendo, tío ¡Ah! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo salimos? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Salimos así? Así, así Vamos, vamos Vamos para afuera ¡Uh! Me han baneado de la casa ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Me han matado Me han matado Me han matado Voy a poner esto ¡Me han matado! ¡No! ¡Me han matado! ¡Hola, hija! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a llamarla Ahí está ¡Y a mí! Ahí está Perfecto, perfecto Vaya desastre Vaya desastre Me aburro No sé qué hacer Ha vuelto A choricear aquí algo ¿Qué leches, tío? Me cago en todo Vámonos de aquí Vámonos, hijos Vámonos Hijos Nos vamos Para siempre Ahí está Ahí está A tomar por saco Vamos para siempre Al aeropuerto Ahí estamos Ahí estamos Ahí está ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Al aeropuerto! ¡Vamos! Ahí está Ahí está Ojo Ojo que viene la gente Ojo que viene la gente Vamos por aquí Y Mira, mira Se está festejando esta gente Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Y Con las armas y todo Y nos colamos Nos colamos aquí dentro Ahí está ¡Pum, pum, pum! ¡A todo por saco! Me meto aquí dentro Vamos, vamos ¿No puedo entrar? ¿Qué está pasando? Quiero entrar Quiero entrar Quiero entrar ¡Drop! Ahí está Perfecto Estamos dentro Y Nos vamos a la caca Ahí está ¡Pum! Por el sonido No Este tío lleva música Desgraciado Madre mía Madre mía Vamos a sentarnos aquí Y ahora somos los pilotos Y voy a preguntar La palabra del día Palabra del día A ver ¿Qué palabra del día Tiene esta gente? ¡Súper ladrones! Dinero ¡Dinero! ¡Madre mía! Podría ser cualquiera Podría ser cualquiera Madre mía Ladrones Súper ladrones Dinero Mucho money Vaya tela Vaya tela Vaya tela Madre mía Podéis elegir El que queráis Hijos de ladrones Madre mía Podéis elegir Cualquiera de las palabras Que habéis escuchado Ahora mismo Y chicos Vamos a dejar El vídeo Por aquí Así que Pues bueno Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós